¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Gemelo Malo Podcast con Rafa su gemelo favorito y pues hoy tenemos día de podcast en el que vamos a hablar de este fin de semana que acaba de pasar el Super Bowl número 58 donde se enfrentaron los San Francisco 49ers y Kansas City Chief equipo de Mahomes y equipo de Purdy de los San Francisco 49ers y vamos a hablar obviamente del show de medio tiempo del gran músico Usher, Usher, Usher que pues vamos a ver qué es lo que llevó todo este Super Bowl qué tal estuvo, les voy a dar mi mera opinión, qué me pareció el partido y qué me pareció el show de medio tiempo básicamente, entonces pues vamos a empezar con este tema del Super Bowl y nos vamos directamente con lo esencial lo primerizo, el partido, el partido del Super Bowl de este año, la verdad era un partido que no me entusiasmaba mucho ¿Por qué? Porque era volver a repetir a ver un equipo como Kansas City Chief que la verdad son muy buenos igual este Mahomes es un jugadorazo, es uno de los mejores quarterbacks de la historia pero es de esos jugadores o de esos equipos que ya te cae mal, pues que ya no quieres ver tanto en los juegos que quieres ver a por ejemplo equipos nuevos por a mí Mahomes se me hace como que un poquito berrinchudo, un poquito así como estrellita, sobrado entonces, qué es lo que he llegado a notar, que a veces cuando pasan estos juegos, pues es como que el equipo de Kansas City por lo general es como que, ah, ya vamos ganando, vamos a llevárnoslo tranquilo agarramos ventajita de 7 puntos, 14 puntos, no hacemos nada arriesgado, la defensiva se porta bien y así, en realidad se me hacen partidos aburridos los de Kansas City Chief porque sí, tiene una genialidad Mahomes, pero esa genialidad le lleva a ganar partidos tan exorbitantes o tan a gusto que pues no es un juego que llame la atención o que te pueda entretener bastante entonces, más que nada este era mi miedo al ver este partido, como que decía ching, pues va a estar a lo mejor aburrido el juego de este Super Bowl San Francisco es un juego muy, es un equipo muy bueno se ha presentado muy bien en sus partidos, trae mucha fortaleza pero trae inexperiencia, sobre todo por el coreback y se me hacía un muy buen rival, pero que podría llevarle la contraria muy cabrón Mahomes, sobre todo con la experiencia que ya tiene como QB pero pues totalmente sorprendido porque fue un partidazo el que se aventaron los dos equipos ahora sí que estuvimos a, como se dice, atentos a todo, a todo, en todo momento porque estaba muy reñido el partido, nunca hubo una separación de más de 14 puntos este, teníamos drives donde se iban pasando la bola prácticamente muy pocos errores, entre comillas, este, situaciones muy, como se dice muy casuales o muy así de imprevisto pero la verdad en general a mí me encantó el juego bastante la verdad me encantó muchísimo el juego del Super Bowl porque estuvieron parejos, este, ambos equipos y prácticamente al final se decidió en una, en una última jugada ¿no? ¿no? o sea, ya estando cerca, tiempo extra también tiempo extra, una situación que se había pasado años sin verse en un Super Bowl y pues prácticamente tenía que cerrar Kansas City con todo para poder irse por una anotación que es sobrepasar a los tres puntos y poder quedar campeones que ojo, Mahomes le tira a un receptor que había estado haciendo fumbles o que había estado perdiendo las bolas durante el partido que solamente había tenido dos interacciones y las dos interacciones creo que fue una la del fumble y creo que otra es donde no la recibió entonces no era su receptor estrella que inteligentemente lo eliges para esa situación porque dices todos se van a querer ir con quién? con el Kelsey ¿por qué? porque pues es el momento es el receptor estrella todos están sobre él quieren ver este que pues sea el jugador del momento entonces iba a tener una mayor defensiva sobre él ¿no? que al final de cuentas este muchacho el que hizo la recepción final pues lo dejaron prácticamente solo con una muy buena jugada ahí de una ruta de que agarró hacia adentro y luego diagonal hacia afuera entonces fue bastante buena la ruta y se logró la victoria por parte de Kansas City y el equipo de Mahomes que pues muy bien recibida porque la verdad este se la rifaron que igual San Francisco la neta mis respetos porque tienen un mérito grandísimo a mí me hubiera gustado que hubieran ganado ellos sobre todo por ver un una nueva cara de ganadores en el Super Bowl y aparte pues que un un quarterback con tan poca experiencia o con tan poco tiempo estando en las grandes ligas pues sí es como que como que muy meritorio el que hayan llegado ahí pero pues al final de cuentas las secciones finales son las que cuentan por ahí también otra cosa que hablar es de que por ejemplo el tipo de reacción que tuvo Kelsey así como que con el con el coach el haberse enojado con él porque uno de sus receptores pues no no pudo hacer bien este no pudo recibir bien el balón y se provocó un fombo entonces como que por eso le quería reclamar porque le estaba prácticamente ese reclamo de que oye no me estás metiendo no le había dado tantos tantos drives no le había dado tantas bolas pero pues creo que al final de cuentas lo que el head coach quería hacer era básicamente eso que es lo que esperaba toda la gente que Kelsey fuera el receptor estrella para ese juego entonces que es lo que pasaba San Francisco sabía y San Francisco tenía una defensiva muy apretada hacia Kelsey por lo que no lo estaban dejando solo que fue lo que permitió que pues este tuvieran que jugar con otros jugadores y al final no sé si se dieron cuenta en el último cuarto Kelsey empezó a tener mucho más el balón mucho más mucha mayor cantidad de pases ¿por qué? porque tan apretada estuvo la defensiva de San Francisco que al final de cuentas estaban ya como que ah es que ya no se la van a pasar y les funcionó porque lo estaban dejando dentro de acá un poquito este suelto para mí la actitud muy reprochable muy mala de Kelsey porque es algo que no debes de hacer sobre todo mostrárselo a tus entrenadores a tus superiores pues si es algo muy lamentable que haya tenido una reacción así este una reacción tan tan como se dice tan agresiva que hasta ya le hicieron meme del sentido de que oye pues Taylor Swift trucha eh porque si ve si como se dice si ese tipo de berrinche ese tipo de agresividad se lo mostró a su a su head coach que a veces para nosotros los que hemos sido deportistas de alto rendimiento tu head coach es una es una autoridad pues es casi casi como si fuera tu tu papá tu papá tu mamá entonces se le respeta hasta el último de los momentos y pues salió el meme de que pues oye Taylor date cuenta que este güey si así le grita a su head coach imagínate como te puede gritar a ti o como puede reaccionar agresivamente hacia ti no pero lo bueno pues ahí quedó no y también otra cosa muy interesante que la verdad me me gustó mucho es de que por ahí se comentaba había comentarios de por parte de los deportistas o los narradores del Super Bowl que pues todo este fenómeno de Taylor Swift con Kelsey pues que era la pareja del momento las super estrellas y la verdad este muy bien en realidad yo creo que esto este agrega un valor altísimo al al como se dice al deporte al fútbol americano a pues a generar dinero ahora sí pues sobre todo que este que haya un movimiento un flujo de dinero que pero pues que se pueda aprovechar por toda la comunidad del fútbol americano y pues es parte es parte de el año pasado vimos mucho movimiento por parte de lo que era el equipo femenil de México de flag futbol ahí saludo Silvia y pues que se movió se movió en torno de eso no sé si se acuerdan el año pasado el discurso fue eso las mujeres también son deportistas las mujeres también mueven mueven masas mueven gente mueven el entretenimiento mueven los deportes entonces creo que fue un discurso muy bonito el del año pasado y el de este año pues un discurso un poquito ya más de parándula más del superstar de la Taylor Swift con Kelsey la pareja ideal que bonito donde vemos a muchas jovencitas este sobre todo que les empezó a interesar el fútbol americano entonces pues eso trae un público nuevo trae un público de que ahora sí que en la carnita asada en la reunión pues ahora sí las mujeres quieran poner atención quieren saber bien qué es lo que está pasando por una razón o la otra yo sí que estoy abierto a recibir sobre todo este tipo de nuevas generaciones de nuevos este potenciales este seguidores de la NFL de algún equipo de fútbol americano cuando en su momento también pudo haber un debate de que no pues es que no tiene nada que andar haciendo la Taylor Swift en el estadio ni mucho menos apuntándole la cámara porque así había gente que decía es que están manchando el deporte de fútbol americano que ahí es donde entras ya como que oye o sea qué te pasa o sea comentario machista clasista este en ese sentido porque dices oye cualquier persona puede disfrutar y sobre todo si la NFL lo está haciendo por alguna razón eso es porque le está trayendo dinero al final de cuentas es un negocio de ese deporte y pues les va a traer dinero adelante les va a traer nuevas generaciones nueva comunidad pues adelante yo creo que es muy bien aplaudido la estrategia pero si habrá sus su gente que pues no está de acuerdo que porque mancha pero pues digo al final de cuentas el deporte se juega en el campo y no en las gradas entonces yo creo que si te gusta el fútbol americano creo que el simple hecho de que esté Taylor Swift ahí o que genere un poquito de polémica de acá de pues chismecito pues al final de cuentas es algo que le gusta a la gente pues tú vas a ver el deporte de la misma manera no creo que influya de una u otra manera que voy a agregar aquí también un comentario de algo que llegó a pasar también cuando trajeron el fútbol americano a México hace el año pasado o hace dos años que estuvo en el estadio Azteca pues obviamente un chingo de banda de mexicanos pues fueron a ver el partido pero también ¿qué pasó? el fútbol americano al parecer en México o en algunas zonas de México es un poco clasista y hasta cierto punto racista porque ¿qué pasó? llega la ¿cómo se dice? el grupo firme a tocar en el medio tiempo de ese partido no recuerdo cuáles eran los equipos y grupo firme yo la verdad me gusta un poquito el regional la banda este no es mi fuerte pero lo disfruto mucho porque al final son raíces mexicanas entonces ya me tocó a ver al grupo firme y la neta son vatos que la están rompiendo que traen buena música traen buen ambiente traen buen show entonces pues para un medio tiempo dices oye pues se van a rifar bastante pues estaba esta controversia porque creo que no sé si recientemente ya habían tocado en el zócalo o apenas iban a tocar en el zócalo entonces también se les estaba viendo al grupo firme como que ah música de nacos que también muchas veces el mismo mexicano es clasista y dice que la grupa que la música de banda es música para nacos música para agropecuarios música para el para el pueblo y en cierta y en cierta manera sí pues un tipo de música mucho más accesible para para mucha mayor mucha más cantidad de gente pero entonces llega este partido de la NFL estadio azteca grupo firme medio tiempo y los abucharon entonces pues fue el titular de muchas páginas de internet de muchos periódicos porque pues abuchean a grupo firme y que no sé qué y ya en realidad así como que que pues estaba esta polémica a mí la verdad yo sí sentí feo porque como un grupo de regional mexicano que le está rompiendo en ese momento tenía giras por Estados Unidos Europa donde tú quieras tocaba grupo firme y era un un como se dice un evento que se llenaba totalmente y cita agüita de que vengan a a sus raíces a su a no a su ciudad porque son de Tijuana pero que vengan al centro de México donde donde pues patria no México la capital del país mexicano y que los abuchen pues si estuvo culerito entonces yo también pues a mí sí me agüita porque pues ahí te das cuenta que es un deporte algo clasista y la gente pues es que nosotros venimos aquí a la NFL incluso desde un momento independientemente de grupo firme pues hacían los comentarios de que ay es que aquí el soccer y que no sé qué y que no sé cuánto nosotros yo no veo soccer pero vengo al estadio azteca a ver el fútbol americano porque es que soy de otro nivel entonces pues ese tipo de comentarios pues nada que ver la verdad si se me hacen como que pero existe eso existe en México existe el mismo mexicano es clasista y es racista por color de piel por gustos musicales por gustos deportivos por lo que tú quieras pero eso es algo que existe aquí en México aquí en en Estados Unidos en Europa donde sea pero bueno si está como se dice un poquito aguitante y ya después de repente si sale amigos o gente que llegó a ir a ese partido este en realidad los medios lo explotaron porque si les preguntamos oye y en realidad si los aguchó así fuerte porque en los videos se escucha fuerte y me dicen y la mayoría coincidió en de que no es que no era toda la gente era solamente un como se dice un segmento y en realidad el agucheo al parecer no era por ser el grupo sino porque se estaba escuchando mal en el estadio azteca o sea como que el volumen estaba muy bajo o en ciertas zonas no se escuchaba tan bien entonces pues prácticamente ahí está medios también explotan un poquito la situación y todo pero independientemente pues hubo comentarios ahí en las redes sociales de que porque los traen que este no es un deporte que se escuche ese tipo de música y que no sé qué cuando es donde te das cuenta más que nada o sea dices la gente habla por hablar porque te quedas no puede ser posible que la misma gente de México viene a la NFL y es que ese tipo de música no es para ese tipo de deporte o para el tipo de gente que consume el como se dice el fútbol americano y te quedas compa yo por o sea a lo mejor es gente ignorante gente que no sabe de la cultura del fútbol americano o de los equipos multiculturales multiraciales del fútbol americano pero dude yo he ido a aquí cuando todavía era el Qualcomm a ver a los a los San Diego Chargers ahora recientemente al SoFi Stadium a ver a Chargers jugar contra LA Rams no mames o sea vete al tailgate ahí la carnita asada que hacen el estacionamiento y todo eso uno un chingo de mexicanos obviamente son mexicanos que están cerca son equipos que están cerca de la frontera por eso hay muchos latinos pero también en los partidos de San Francisco también en los partidos de Houston Texas entonces los mexicanos están por donde quieran y que escuchas música de banda inclusive en el SoFi Stadium traen a su bandita a su trío de 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 compitas que están tocando pura regional corridos regional mexicana viejita y obviamente también están sus secciones donde encuentras la música de hip hop de rap y todo ese tipo de cosas obviamente encabezado por gente afroamericana entonces igual también su sección donde está donde escuchas música de rock que tenemos casi casi pues ahí al gringo nativo prácticamente entonces yo creo que es algo tan multicultural tan bonito para que la gente que en realidad sabemos lo que es ir a un partido y el explorar y el abrirte a la diversidad musical gastronómica racial o sea es como que es tan bonito que de repente vengan ese tipo de eventos a México y aquí seamos nosotros los racistas los clasistas pues si está como que medio mamón por gente que no va tan seguido o que va una vez y están cerrados a toda esta apertura cultural apertura deportiva racial lo que tú quieras entonces tenemos que seguir aprendiendo un montón de cosas y no podemos estar queriendo dividir gustos musicales y deportivos porque porque es un evento de de élite bueno ahí me me explayé un poquito con lo que era todo esto del evento de Taylor Swift que si las mujeres deben de estar ahí los artistas o no me pasé ahora con los del NFL México y todo pero también otra cosita que se me hizo un detalle vamos a hablar ahora del entretenimiento que hubo ahí dentro del del Super Bowl parte algo de lo que me gustó fue de que por ejemplo hasta el Nickelodeon en Nickelodeon pasaron el Super Bowl pero hasta personalizado para los niños para gente que no entiende muy bien la NFL entonces veías este es algo que está muy chingón donde ponen a Bob Esponja Patricio este narrando como comentaristas con otras dos personas las voces originales donde pues están aventando uno que otro chiste también abrieron la el Super Bowl del juego con la canción de Victory una canción tan icónica tan icónica de la serie de Bob Esponja donde pues abren un super tazón este prácticamente con con su banda y pues que la verdad les queda una una muy 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 icónica y exitosa canción entonces la vuelven a recrear ahora con esta animación 3D así que se ve muy bonita y la verdad pues un detalle bastante bueno para para la gente que quiere empaparse del fútbol americano de este evento tan tan grande pues sobre todo para los niños para los más jóvenes este el que ver a Bob Esponja Patricio Arenita también explicando las reglas entonces lo hacen de una manera muy interactiva y volvemos a lo mismo NFL está atrayendo nuevas generaciones nueva gente nueva audiencia no sé por qué a la gente le molesta ese tipo de cosas pues al final de cuentas otra vez es un negocio tú quieres vender quieres vistas quieres que se haga todo eso entonces pues bueno es algo una es una como se dice un método muy válido de parte de ellos y ahora pues también hablando de los de los trailers no me tocó ver tantos trailers porque no la teníamos en el canal americano pero por ahí pues ya después por mi parte me aventé varios de los trailers que por ejemplo tenemos el trailer de Deadpool 3 que es Deadpool en Wolverine que la verdad de este trailer no sé mucho qué esperar por ahí sé que es TVA este es la organización que sale en toda la serie de Loki sobre todo que es esta que administra el multiverso del mundo cinematográfico de Marvel y pues ahí Loki tuvo que hacer un parte de sacrificios sin spoilerles mucho se arregla el multiverso y ya hay una fluidez de diferentes universos entonces parte de lo que creo que va a hacer Deadpool en esta película es como que tiene que ir a esos universos que siguen en choque que se siguen este destruyendo o parte como que cerrar ciertas vamos a decir universos abominaciones le voy a poner así donde el universo prácticamente ya está solo y solamente quedan los enemigos o los malos en esos universos pero cuál es el riesgo de que esos malos vayan a saltar de un universo al otro entonces Deadpool y Wolverine van a tener que ir a diferentes universos a destruirlos ¿no? este a matarlos lo que sea entonces muy interesante esperemos ver un poquito más de detalles de en realidad qué es lo que va a pasar me gustaría ver a muchos personajes originales de la TVA en la película sobre todo porque pues me gustó bastante la serie de Loki y después de ahí vemos un trailer nuevo del planeta de los simios que es el Kingdom Planet of the Apes de ahí no sé mucho solamente me acuerdo de haber visto la primera pero pues ya vemos un mundo donde ahora sí este los los simios son los que son prácticamente los humanos y están tratando de avanzar y están buscando esta pelea de que pues es que podemos seguir avanzando juntos los simios y los humanos y que antes no era así entonces va a estar interesante también Twister una yo creo que no sé si sea remake o o como continuación de las películas viejitas de Tornado Twister que hubo hace un montón Wicked también vemos otra nueva este precuela de todo lo que es esta la brujita del Mago de Oz de la película de Mago de Oz entonces también puede estar interesante no es un mundo del que me aposione mucho o del que sepa mucho por ahí también anunciaron la serie de Knuckles que la verdad se ve bastante buena creo que algo que se está haciendo cada vez mejor es ese tipo de recreaciones de los videojuegos y creo que Sonic la verdad lo está haciendo muy bien con sus primeras dos películas y ahora con la serie de Knuckles y próximamente estrenarse la de Sonic 3 que es donde básicamente va a salir Shadow y vuelve a regresar Jim Carrey a pesar de de haber dicho que que ya se estaba como retirando de las películas series por ejemplo entonces y otra noticia que una de las bandas favoritas de toda esta serie de videojuegos de Sonic de Headshot que se llama Crush 40 creo que se llama que hace toda esta música así como que rock metal acá de aventura épica en los juegos desde el Sonic Adventure 2 en adelante regresa para la película para hacer este soundtrack y vamos a ver canciones similares entonces eso es muy bueno y de por ahí pues ya creo que vimos este trailer de los que ya salió también este día uno de la de este de la de como se llama la de donde no tienes que hacer ruido porque hay extraterrestres que que no ven pero que escuchan entonces interesante interesantes trailers solamente que ahora siento que no estuvo tan tan cargado de de estos trailers o de estos anuncios icónicos que normalmente venía veíamos en los Super Bowls porque ahora prácticamente lo que están haciendo las compañías para ahorrarse dólares o para o para como se dice o para tener una mayor exposición es básicamente que es lo que hacen el trailer al final de cuenta lo van a meter a YouTube entonces que es lo que hacen pasan en vez de un minuto minuto y medio dos minutos de trailer te pasan veinte segundos donde te están diciendo trailer ya disponible en YouTube ve a verlo completo entonces que va a hacer la gente se va a ir directamente a YouTube a verlo y muy inteligente esa estrategia porque al final de cuentas veinte segundos te va a salir mucho más barato que el minuto completo y algo que por ejemplo a mí siempre me pasaba también era de que yo veía los trailers o estaba en el partido y de repente me perdía de uno o quería verlo últimamente terminaba yendo a YouTube a buscarlos para volverlos a repetir y para poder verlos completo o tranquilamente entonces por ahí es una estrategia que hoy se vio claramente en el Super Bowl para este año dos mil veinticuatro y pasamos ahora sí al medio tiempo Usher 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 que me pareció un medio tiempo que les puedo decir es un medio tiempo bueno pero es bueno a secas la verdad no me sorprendió igual no esperaba mucho tampoco esperaba muy poco pero Usher ya es un artista que no es tendencia que no tiene material nuevo entonces pues empieza algo soso tranquilo este con a lo mejor una de las canciones de las más nuevas pero pues al final de cuentas es como este tipo pop este pues romántico muy así como jazz y así como que pues con buena voz más o menos eso sí siempre dando sus pasos de baile los mejores pasos de baile porque pues es una persona que sabe bailar entonces todo lo que fue la primer mitad de su show la verdad muy tranquilón yo nada más estábamos esperando como que las canciones que conocíamos que podría haber sido la de Justin Bieber pero pues Justin Bieber ya lo habían pasado que estaba en las gradas a gusto y que se veía que a lo mejor no estaba preparado y la de chea 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 taratata taratata nanana chea chea entonces pues sí prácticamente hasta que llegó esa canción pero la verdad le hicieron un parote porque ahí es donde ya empezó a levantar el ritmo que es donde empieza a aparecer Lil Jon con la de Get Low y Ludacris también la de la de ay no me acuerdo cómo se llama la canción pero este le hicieron un parote la verdad que hubieran salido Lil Jon Ludacris ahí se sintió ya más la fiesta más ambientado este pues cuando se quitó la camisa pues la verdad para los años que tiene pues la verdad se ve bastante cuidado ahí luego luego las las mujeres que estaban este viendo el Super Bowl pues todas no manches se ve bien y que no sé qué entonces ahí pues bien por él y también algo a mí me gustó mucho el traje azul que sacó para mí mi color favorito es azul entonces cuando salió con ese traje azul ya para cerrar la con su canción la más conocida dije wow o sea se ve muy chingón creo que también lo que es este vestuario se la rifó en general con la gente que estaba ahí luces show estuvo bueno la verdad me gustó pero sí me gustó les digo es como un me gustó me agradó pero hacía secas o sea está bien no sorprendió no es el mejor show de medio tiempo pero tampoco es de los peores entonces creo que en ese sentido se la rifó muy bien porque creo que no hay muchos puntos malos que decir más que empezó Lentón y puntos buenos igual no hay la gran cantidad y tiene también sus puntitos buenos entonces creo que ahí se defendió se fue por lo como se dice por lo por lo seguro por dar un buen show de medio tiempo y ya prácticamente ahí dejo mi resumen de mi experiencia de este Super Bowl pero me voy a regresar un poquito para contarles qué me pasó este fin de semana qué fue lo que hice a dónde fui detallitos problemas pero bueno les voy a platicar con mucho detalle qué fue lo que pasó en realidad el viernes el viernes estuvo un día muy tranquilo este la verdad no salí ese día el viernes estuvo relajado nos quedamos aquí a jugar el nuevo como se dice la nueva actualización de Warzone y el día sábado pues tenía una capacitación para primer respondiente o primeros auxilios que otorga la Cruz Roja sobre todo para el local aquí pues que es un requisito que te pide este de documentos bomberos para sacar el permiso de bomberos y también pues viene inspección y te lo pide pues de que haya por lo menos un integrante del negocio sepa primeros auxilios o este primer respondiente que pues aquí mi recomendación es busquen Cruz Roja en su en su ciudad para este registrarse vale 700 pesos si es como por ejemplo en mi caso pues de mis negocios donde solamente yo como empleado y mis muchachos pero pues yo estoy la mayoría del tiempo y es una persona o dos personas las que necesitan capacitarse busquen a la Cruz Roja porque pues de repente pues si hay empresas que dan pero pues no es que necesitan ser 10 personas o más y al final de cuentas son hasta 1500 por persona ¿no? o sea son son ya como que tratos un poquito más caros para empresas un poquito más grandes con una mejor este tendencia económica estabilidad económica ¿no? pero para nosotros los microempresarios pequeños negocios creo que está muy bien el servicio que está haciendo la Cruz Roja por ahí está entre los 700 800 850 les digo entonces es una muy buena opción solamente es contactar a Cruz Roja de su de su ciudad y hay una Cruz Roja de capacitaciones ahí es donde te tienes que presentar en el caso de Tijuana pues yo fui al que está ubicada en la calle Unciaba por ahí por centro de Tijuana por Piopico ¿no? entonces pues ya me tocó ir el sábado lo único malo pues es que son este de 8 de la mañana a 4 de la tarde es un curso extensivo pues básicamente pues son 8 horas la que tienes que hacer este curso para que estés acreditado y pues yo típico llegué súper temprano 7 de la mañana agarré estacionamiento pasé por un cafecito a gusto ya me la sabía porque justamente el año pasado lo hice pero lo tienes que revalidar cada año para sacar y revalidar los nuevos como se dice los nuevos documentos entonces pues ya voy este llego y todo hasta esto ubique a la como se dice a la instructora varios de los instructores pues son los mismos que se encargan de hacer este tipo de capacitaciones entonces pues ya empiezas a recibir esa capacitación prácticamente en una en un salón como tipo salón de clases con un proyector y te van explicando todo te explican desde pues que hacer en una situación de que o pasó algo que no te debes de aventar así luego luego a querer ayudar a la persona porque pues puede haber este otros riesgos que pueden este afectar a tu persona o a las demás personas involucradas si hay peligros entonces ya de ahí te empiezan a explicar como que ya si tienes que intervenir vas a intervenir vas a revisar pulso vas a ver si está inconsciente o está consciente este si no tiene pulso pues hay que aplicar este la la técnica de reanimación de RCP el tipo de presión que debes de hacer este pues no se recomienda respiración boca a boca este que tantos segundos tienes que estar aplicando la la técnica de reanimación si una persona se está ahogando si hay una cortadura si hay un un tipo de vendaje si tienes que hacer este un torniquete en el caso de que pues haya un como se dice una exposición de sangre abundante todo 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 te lo van explicando ¿no? este sobre todo más que nada con lo básico que este y y creo que esta es información muy valiosa y la verdad si lo recomiendo que es algo que por lo menos debes de hacer una vez en tu vida y sobre todo a tus edades desde los 20 años 25 años porque son cuestiones que te van a ayudar bastante en el caso de que llegue a pasar un incidente entonces creo que es algo que si deberíamos de por lo menos si no necesitas para tus negocios por lo menos por tu propia cuenta buscar este tipo de capacitación porque va a ser algo que esperemos nunca lo tengas que usar pero que si se tiene que llegar a usar que la situación sea la mayor la más favorable para el caso de la víctima o de cualquier otra persona que esté involucrada el detalle aquí es de que pues prácticamente iniciamos y a la hora hora y media nos dieron un descanso de 10 15 minutos después este como a las 12 nos dieron una hora para ir a comer pero que ahí yo no me gustó esto lo de la hora porque pues prácticamente no hay mucho a donde irte a comer la gente ya trae su lonche o básicamente hay un opso ahí literal en la esquina entonces te puedes comprar algo rápido que ahorita porque lo menciono porque vamos a ir al final donde que realmente tardó hasta las 4 de la tarde entonces al final de cuentas terminas toda esta capacitación y todo haces teórico práctico y al final te ponen un examen como unas 25 30 preguntas y la verdad son preguntas muy sencillas un poquito de terminología básica pero que todo se ve en las presentaciones todo lo que ponen en las diapositivas prácticamente son las preguntas y ellos mismos no es como que te vayan a reprobar y no te vayan a dar tu diploma pero ellos mismos te dicen ahí si tuviste los errores si no cubres el 80% pues se acercan contigo y te dicen miren estas son las las preguntas que tuviste malas por favor corrígelas piensa si tienes alguna duda en específico házmela saber para que te quede claro ese punto entonces no es de que te vayan a reprobar pero si les interesa si les interesa que en realidad quede claro esa información porque al final de cuentas es información básica es muy básica la información pero necesitan que quede claro para que pues pueda ser de ayuda útil en su momento ¿no? y a mí lo que no me gustó fue que duró ahora sí hasta las 4 de la tarde y yo me acuerdo el año pasado lo que lo tomé si había dicho como que oigan quieren este yo creo que nos había tocado otro instructor y si dijo oigan quieren como se dice el descanso de una hora o descansamos 15 minutos y nos regresan y nos vamos de corrido y ese año pasado si tomamos la decisión de que no pues 15 minutos que es a lo que les digo pues agarras 15 minutos un un sanduichito unas galletitas un cafecito y vámonos otra vez y me acuerdo el año pasado si salimos a eso de 2 entre las 2 de la tarde y 3 de la tarde que la verdad estuvo muy bien porque ahora para haber sido hasta las 4 de la tarde la verdad si se me hizo pesadón este pues estás como se dice pues te levantaste yo me levanto a las 6 de la mañana y pues prácticamente pues comes y te alimentas así como que pues lo leve entonces si estuvo más pesado que en realidad si se haya durado hasta las 4 de la tarde y ya salí de ahí con mi diplomita y todo iba a ir a comer con una amiga pero me canceló de último momento porque salió un detalle en su casa y ya no y total salimos por ahí me empiezan a alborotar unos amigos de que que vamos a la cervecería 22 y que no sé qué pues suena bien la verdad pues si estaba con ánimos de salir ese día en la noche y le digo a mi hermano y mi hermano dice pues va me agrada vamos a hacer poquitos pues unas cubetitas unas cheves para pasarla a gusto ¿no? y ya prácticamente de ahí pues pasa la noche nos arreglamos y todo ya estamos pues para cerrar los los como se dice los negocios habíamos quedado de que íbamos a venir aquí a la 20 de noviembre a hacer unas reacciones porque teníamos pendiente reacciones importantes que básicamente era el episodio nuevo de solo leveling y el último episodio de One Piece entonces dijimos pues son de 20 minutos cada uno reaccionamos a las 10 que cerramos reaccionamos y estamos llegando allá a las a las 11 prácticamente ¿no? y si así habíamos quedado llegamos empezamos a hacer las reacciones y todo y ya eran las 11 y ya íbamos a ir de salida y de repente me habla uno de los muchachos del evento y me dice oye me habló el fulanito de el trabajador de al lado porque al lado tenemos una purificadora de agua y me dice pues resulta ser que se botó una manguera y se tiró agua y quieren saber si puedes ver por ahí por las cámaras a ver si no se traspasó porque el local que estaba antes si llegó un momento donde se pasó lo mismo y si se traspasó el agua entonces como están las computadoras pues tienen el pendiente el dueño tiene el pendiente de que pues se vaya a dañar su equipo de las computadoras y yo no pues deja ver y empiezo a ver la cámara y pues nada no se ve porque pues prácticamente se ve pues oscuro se ve como en en como se llama como infrarrojo así como si fuera de noche para ver pero en escala de grises entonces pues no se apreciaba ver si había agua tirada en el piso ¿no? entonces pues ya le digo a mi hermano le digo oye que onda pues vamos no pues ni modo vamos y ya nuestros amigos eh ¿dónde están? ya estamos acá en la mesa y que no sé qué no ahorita vamos ahorita vamos y pues ya agarramos este pues agarramos el carro lo bueno que nos queda rápido para llegar a la otra sucursal de la Benton toda la vía rápida llegamos y si ahí estaba el carro del dueño de la purificadora de agua y pues ya entramos y ya no que yo me acerco con el señor un señor ya grande y la verdad muy amable no pues oiga pues es que se tronó acá ay pues que quiero ver y ya pasamos los tres juntos a ver ahí al local y si había entrado agua pero afortunadamente había entrado por la parte donde no había computador sino que donde estaba prácticamente como aquí aquí tenemos el refri la recepción la mesa donde está el microondas y todo eso entonces en el piso no había nada que se pudiera dañar pero si había un charquito bastante considerable de agua entonces no pues ya separamos el refri ahí empezamos con el como se dice con una toalla que teníamos el trapeador y ya el me dijo deja te traigo yo mi trapeador y mi cubeta de esas de las amarillas donde que ves en las plazas que para exprimir y pues ya lo trae y ya estuvimos ahí cotorreando pues de que pues todo muy amable señor pues la verdad pues él le ha penado porque decía no pues es que yo no quería que pasara nada de que no se que hasta eso uno muy tranquilo y entendible pues no pues no pasa nada no se preocupe mire no pasó mayores y ahí pues nos hizo un parote la cubeta esa amarilla porque metías haz de cuenta prácticamente el el como se dice el trapeador empezaba a absorber y lo ponías otra vez y y así y le como se dice le exprimías toda el agua y lo volvías a poner entonces por ejemplo con la toalla fue súper fácil porque ponías la toalla la toalla absorbía prácticamente todo la ponías ahí le exprimías entonces prácticamente en 15 minutos ya habíamos terminado de este pues de retirar todo el agua porque todavía había un poquito de humedad dejamos el abanico prendido prácticamente y de ahí este de ahí pues ya todo listo le dejé indicaciones al muchacho para el día siguiente pues para que acomodara bien todo y terminara de ver si tenía que secarse alguna otra cosa ¿no? entonces prácticamente ahí terminamos pero ya eran ¿qué les gusta? ya eran las 12 no las 11 y media 11.45 total pues agarramos ya nos vamos al antro a la cervecería 22 y ya llegamos ahí este llegamos y pues ya estaban nuestros amigos íbamos a hacer poquitos prácticamente dos amigas este un amigo mi hermano y yo ¿no? y sobre todo porque habíamos conocido a esta chica que trabaja ahí de mesera que pues nos hizo el paro nos consiguió una mesa y pues se volvió como ahí a mi hija de una de mis amigas porque pues se parecen mucho ¿no? y le decíamos que es su hermana perdida y pues ya llegamos al antro estuvimos todo todo chido era fiesta de semáforo de que si traías verde es de que soltero amarillo vamos a pensarlo y rojo pues de que tienes novio o no vas en ese momento como de ligar y pues ya pues la misma así que digas tuvo una diferencia ese tipo de fiesta pues no o sea todo normal yo iba con una camisa de México verde porque pues estoy soltero entonces pues ya y estuvimos cotorreando bailando agarrando cura cubeteando y todo luego llegaron otros dos o tres amigos que venían de un concierto de ver este creo que era Tacón Machín luego también llegaron otros dos amigos bueno otro un amigo y una amiga que son pareja entonces llegaron y al final de cuentas si fuimos un grupito grande entonces nos las pasamos muy chingón ahí uno de mis amigos pidió unos shots de tequila y le dimos a los shots de tequila y todo entonces la verdad estuvo muy a gusto la verdad nos las pasamos bien hablé con una de mis amigas que por ahí pues no voy a decir el nombre pero está pasando por no una enfermedad sino que le tienen que quitar un tumorcito por ahí entonces este sábado apenas la van a operar entonces esperemos este que le vaya muy bien que no tenga complicaciones a lo que me cuenta es un procedimiento natural o sea es un de esos de los que dicen ah es una cirugía regular pues o sea no es algo del otro mundo el procedimiento pero pues esperemos que le vaya muy 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 bien ya se los está contando más adelante a ver qué es lo que pasa con ella que pues él pues obviamente ahí habla con ella para tranquilizarla por ahí pues otros detallitos de exes que tiene ella y todo esto con el chisme pero no queda en mí platicarle ese tipo de cosas sino nada más les estoy platicando de lo sabrosito que estuvo la salida porque pues hubo chismecito hubo bailecito hubo este hubo se agarró cura y todo entonces la verdad con este tipo de amigos y de amigas la verdad me la paso genial me la paso muy bien y es por eso que no dudo en salir con ellos porque se ponen buenas las las saliditas total este muy buena noche salimos hasta que cerraron el antro prácticamente a las 4 o 5 de la mañana que se cerró salimos ya llegamos mi hermano y yo a la casa los dos nos levantamos temprano pues poquito crudos desde helado más que nada pero pues nada más básicamente llegamos a abrir el como se dice el local de las fuentes a las 11 de la mañana en lo que llegaba el otro muchacho y ya sabíamos que pues íbamos a tener carne asada por el superbol ahí en la casa pero íbamos a hacer nada más mis papás mi hermano y yo pero lo que una amiga una amiga una prima en la mañana me manda mensaje y me dice oye primo van a hacer algo y le digo no pues sabes que este año no nos pusimos de acuerdo vamos a hacer nada más carne asada a mis papás mi hermano y yo ah pues es que yo tampoco voy a hacer nada les puedo caer y yo dije ah pues simón cáele y luego dije ay pues si les aviso a mis demás amigos que con los que salía un día antes de que le caigan ah pues yo pongo la carne asada no hay bronca y ya les digo a mis papás mis papás dicen chincho va compramos dos kilitos más de carne para asar del soriana que la verdad estaba muy buena mis papás estaban sorprendidos de que estuviera tan buena ya pues los muchachos se atendieron ese día completamente llego y pues yo ya les mandé mensaje a un grupo a dos grupos de chat donde tengo de varios amigos y amigas con los que me llevo muy bien de que pues saben que si no tienen nada que hacer caigan no pues que simón que si que si le vamos a caer y que no se que no al total ahí pues les estaban avisando el mero día prácticamente y a una amiga que también ella también había ido y pues estaba buscando donde verlo y le digo no está en el grupo de mis mejores amigos y mejores amigas pero le dije es una es una amiga que que estimo mucho que quiero mucho entonces le dije ah pues sabes que pues vente sabes pues vamos a estar nada más mis papás mi hermano este mi prima y por los que caigan de los demás iba y ya no y pues a las tres yo ya estaba bañado ya estaba esperando llegó ella con otra amiga llegó mi prima y pues ahí estuvimos nada más ellos en realidad lo que pasó es de que a los otros amigos y amigas que les avisé estaban tan crudos que no fueron y yo había comprado carne extra entonces pues total pues al final de cuentas yo sé que los había les había avisado de último momento entonces no había problemas si no iban entonces pues la verdad comimos muy a gusto botaneamos carnita asada choricitos salchichita costillitas la verdad uff perfecto el día y pues lo que ya les comenté nos aventamos el Super Bowl el medio tiempo y todo se terminó y prácticamente nada más este mi amiga pues si se fue prácticamente a la media hora que se terminó el juego ya pues todo muchas gracias todo pues se la pasaron a gusto espero que se la hayan pasado muy este muy bien y mi prima todavía se quedó hasta prácticamente hasta las 10 de la noche cotorreando ahí con mis papás conmigo echando cafecito ahora sí que la verdad tuvimos un muy buen Super Bowl a pesar de que nosotros normalmente hacemos una fiesta grande carne asada invitamos a gente hacemos quinelas sacamos la tele saco mis bocinas entonces este para haber sido un Super Bowl más tranquilo a lo regular la verdad me la pasé muy a gusto y pues muy cómodo en realidad el detalle es que como yo compré carne de más prácticamente esta semana todos los días es ahorita que estoy grabando es martes y ya comí carne asada el lunes hoy martes y lo más seguro es que mañana el jueves y el viernes vaya a comer también carne asada y digo bueno no me quejo no me quejo una semanita de carne asada la verdad no tengo de nada que quejarme y así estuvo mi fin de semana de Super Bowl y ya por último un tema un poquito ya más más separado de esto pero tiene que ver con otro episodio que había hablado del podcast donde había dicho que Fortnite se está volviendo Epic Games que es la compañía de Fortnite se está volviendo en el Ready Player One esta película donde este prácticamente entras a un mundo virtual y tienes tu mismo avatar puede jugar en diferentes cantidades de juego y es lo mismo es tu misma como se dice tu mismo dinero en cualquier juego puedes tener skins para compartirlo en diferentes juegos entonces Fortnite estaba haciendo esto y nuevamente me lo acaba de confirmar porque adivinen que creen que pasó Disney sacó un short un anuncio rapidito donde se estaba esperando un mundo donde va a poderse jugar en Fortnite este nuevo mundo abierto el cual se ha estado como se dice se ha estado como especulando mucho un mundo abierto donde vamos a tener a personajes de Marvel personajes de Avatar personajes de los Simpsons lo más seguro Mickey Mouse todos los personajes de Disney y diferentes mundos de Disney los vamos a ver en un mundo en Fortnite o sea va a haber un modo de juego de mundo abierto donde lo vas a poder jugar dentro de Fortnite qué tipo de jugabilidad vamos a tener aún no se ha dicho nada pero por ahí anunciaron como que la palabra Zoonish como diciendo más pronto de lo que esperas para mí yo pienso que va a ser prácticamente para verano se van a poner las pilas para que salga en verano porque obviamente verano no hay clases es cuando naturalmente se hace una se expone bastante lo que es la jugabilidad de muchos juegos por lo tanto mucha gente muchas compañías en verano sacan sus demos sus juegos para que la gente los pueda probar porque es cuando la mayor cantidad de gente tiene tiempo para jugar entonces pasa esto y con esto me está confirmando que Disney pues ahora está entrando al mundo de Fortnite pero ojo qué es lo que va a pasar Disney va a terminar comprando y se va a desdueñar prácticamente de este de Epic Games prácticamente ya son dueños porque a los dos días al día siguiente se confirma que Disney compró cerca de 10 billones de la compañía de Epic Games que Epic Games pues son los dueños de Fortnite entonces qué está pasando qué se está diciendo aquí pues prácticamente Disney ya son los dueños de Fortnite porque tienen cerca del 10% a lo que leí es básicamente el 10% de la compañía que es muchísimo ser un ser una ser una compañía que tiene el 10% de otra es bastante entonces prácticamente ahí estamos teniendo un una verificación más de que se está llegando al Ready Player One Disney está comprando Fortnite está comprando Epic Games y el mundo de los videojuegos está a punto de cambiar pero muy 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 cabrón vienen cosas muy nuevas muy frescas nuevos modos de juego el que puedas compartir ese los pavos que se llaman que es con la con la con la moneda que compras skins en Fortnite probablemente las vas vayan a hacer una moneda universal para comprar cosas en Fortnite en Disney en diferentes tipos de juegos y de modos de juegos pero bueno hasta aquí el podcast del día de hoy no olviden darle like suscribirse comentar cualquier duda cualquier cosa que quieran poner ahí ya sea si se quieren quejar si me quieren mentar la madre si me quieren decir oye Rafa tu podcast vale madre entonces cualquier cosa bienvenidos y muchas gracias por el apoyo muchas gracias por estar viendo no olviden compartirlo la verdad me ayuda mucho mucho es lo que más me ayuda que a que compartan el contenido para que más gente lo pueda escuchar y si les gusta se queden a verlo entonces la verdad este un beso un abrazo un corazón coreano y nos vemos en la siguiente semana con un podcast nuevo de su gemelo favorito el gemelo malo podcast nos vemos chungelos 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 Gracias por ver el video.